Estamos grabando, sí. Ok, creo que ahora sí estoy transmitiendo. Felipe, buenas noches. ¿Me podría confirmar si ahora sí tenemos audio? Creería que sí tengo audio. Creo que es mi tercera o cuarta transmisión en vivo. Bueno, creo que tengo audio. Entonces, hace unas dos o tres horas estaba haciendo una prueba con OBS NDI, con OBS Studio. Y tengo una configuración bastante extraña en la que lo que quiero hacer es hacer la transmisión con dos computadores portátiles. Entonces, básicamente tengo dos portátiles, un computador Compaq CQ45, que es del año 2013. Este computador va a transmitir la señal de OBS vía NDI y lo va a transmitir a un segundo computador. Aunque este video que estamos viendo es una grabación que hice previamente y lo estoy transmitiendo, o la transmisión como tal la estoy haciendo. A ver, audio input. Ahora, ah, lindo. Demonios, no puedo. Ok. Creo que ahora sí estoy... Diría que ahora sí tengo audio. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a transmitir con dos computadores. El primero es un Compaq CQ45 del año 2013, que es este que se ve aquí. Y a este computador le va a entregar la señal vía NDI por cable Ethernet. A un segundo computador, que es este que está acá, que es un HP ProBook 430G3. Y este ProBook es el que se encarga de hacer el streaming, o hacer la transmisión. Entonces, aquí, perfecto. El computador Compaq. La pantalla de ella, la imagen del computador, el video del Compaq, debería aparecer aquí. Así que, tengo que... En el Compaq CQ45, tengo que arrancar OBS Studio. En el Compaq CQ45, que tengo ya OBS Studio, sería este de aquí. En este Compaq, no necesito ni iniciar grabación, ni iniciar la transmisión. Lo único que necesito hacer en este computador es, aquí en Herramientas, dar Ajustes de la salida NDI. Y aquí, está habilitado la salida programada, que se llama OBS Compaq. En este... Y entonces, ya se transmite esa señal vía cable Ethernet, a la red, o a la pequeña intranet que tengo aquí, entre esos dos computadores. Entonces, incluso, si yo quisiera, podría quitar este preview del OBS Studio, para deshabilitar la previsualización. Para consumir la menor cantidad de CPU en este pequeño portátil, o en este portátil antiguo. Y con eso, tenemos un NeoFetch. Entonces, en este computador tenemos Ubuntu 22.04 LTS, en un Compaq CQ45, que es del año 2013. Lleva 38 minutos encendido. Y este computador Compaq, si le doy un... Free-H. Dice que está consumiendo 950 megas. Y si doy un H-Top. Ok, si se actualiza esta pantalla de aquí. Y el H-Top me dice que tengo un consumo de CPU de los dos procesadores del 35-43% y 960 megas, que es el consumo. Y entonces, esta es la señal que me llega. Y por otro lado, el computador principal, o el computador que está haciendo el streaming, sería este de aquí. Que tengo... Estoy verificando que tenga retorno, aunque no tengo audio por un pequeño problema que tengo en un conversor. No puedo ver mi retorno. Entonces, lo que hice fue, básicamente, configurar una... No sé cómo se llama. Una aplicación o una herramienta que se llama OBSDNI. Y seguí los pasos que explica en este video de un compañero llamado Chepe Carlos, del canal Chepe Carlos. Explica cómo hacer la configuración, cómo instalar NDI. Lo que hice fue seguir el video paso a paso. Y luego tengo que ir a la página de GitHub y descargar dos o tres archivos. Como estoy en Ubuntu Linux. Y este otro computador, el segundo computador, que es el Hewlett Packard, por donde hago el streaming, tiene MX Linux. Entonces, tenía que instalar dos archivos. Ya no recuerdo dónde era. Ok. Y... NeoFetch. Este es el computador que está haciendo el streaming, o sería el... El computador que está transmitiendo. Tiene MX Linux 5.10. Y tenemos... Free-H. Tenemos un consumo de memoria RAM de 2 GB. De los 8 que hay disponibles. Y si le doy un H-Top, tiene 4 procesadores y estamos al 49 o 50%. Entonces, lo que hice fue en el... Pantalla... Ok. Ya se debería estar viendo la pantalla del OBS. Se debería estar viendo la configuración del OBS por el que estoy haciendo el streaming. En este yo configuré... Dos, cuatro, seis, ocho, creo que nueve escenas. Y a cada una de esas escenas le agregué unas fuentes. Así, por ejemplo, esta sería la escena más complicada que tiene... Creo que son tres cámaras. Tres webcams. Por aquí debe haber una, aunque esta es de... Esta es la... Esta es una camarita externa muy básica. Esta sería la primera. Aquí estaría la segunda. Y el Compact CQ45 también tiene su propia cámara web. Por ejemplo, si yo quisiera del... Del Compact cambiarle esta imagen. Tendría que ir al OBS del Compact. Y en el OBS del Compact también le creé tres escenas. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo ver la pantalla sola. Ahí, por ejemplo, se fue... La diferencia entre esta escena es que... En esta primera está la cámara web de la CQ45. Y en esta segunda escena está la cámara... La pantalla... El escritorio solo. Y tengo incluso una... Segunda escena con un pequeño zoom. Observen aquí. Estaríamos haciendo el zoom solamente al escritorio. Al... El zoom únicamente a... ¿Qué? A la terminal de comandos. Perfecto. Bueno, creo que eso es... Venga, con tantas cosas que tengo. No sé si... Ahora sí se escucha. Ah... Ok, perfecto. Bueno, para tenerlo en cuenta... De por qué no lo escuché... El error que tuve en el primer video... El error que tuve en el primer video... Es el siguiente. A ver si se alcanza a ver. Sería la pantalla de aquí. Ok, el error que tuve en el primer video... Es que aquí en la configuración del... El audio mixer... Si le doy... Propiedades avanzadas... Y aquí tengo... Por ejemplo... En esta escena en particular... Tengo el audio del escritorio... Y el audio del micrófono... Y aquí tenía que... Marcar los dos tracks... Tracks uno... Track uno y track dos... O sea... Las dos pistas de audio... Tenía que marcarlas... Para que las dos pistas de audio... Salieran mezcladas... Y desafortunadamente... En todas las escenas que tenía... Tenía únicamente... La pista número uno... Y la pista número uno... En casi todas... Corresponde al... Al audio del escritorio... Que es el primero... Entonces... Por ejemplo... Cuando... Yo daba... Esta... Esta pequeña animación... Si se escuchaba... El... Si se escuchaba... Un zoom... Algo así... Que... Una animación de audio... Pero... Mi voz no... No se escuchaba... Porque no tenía... Habilitado el track uno... Y el... O sea... Tenía solamente habilitado el track uno... Una... Una pregunta... ¿Cómo se escucha? No sé cómo esté el nivel del audio... Tengo un micrófono... Se supone que es un micrófono de solapa... Muy... Creo que me costó unos 20 o 30 dólares... Creo... 3x4... 12... Si... Unos... 25 dólares... Me costó... Y utiliza una pequeña pila... Eh... Una pequeña pila... Y el nivel de salida de este micrófono es muy bajito... Tuve que aumentarle en OBS casi 18 de vez... Pero no estoy seguro... Se escucha un poco repetido... ¿Y qué? Mic... Ok... 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 Mic audio... Mic audio... ¿Qué? 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 ahí en este momento ¿cómo se escucha? ¿se escucha mejor? bueno me imagino que el 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 bueno que se escuche un poco repetido debe ser porque debo tener alguna otra alguna algún otro micrófono encendido tal vez el del el del compact debía haberlos cancelado y dejar uno solo micrófono para que no hubiera como un pequeño eco ahora sí ah ok bueno de todas maneras como tengo varias escenas es posible que en algunas escenas me falte bloquear algunos audios para que no haya ese doble esa doble señal pero creo que eso era todo lo que quería mostrar por ahora de la extraña de la configuración que hice me gasté casi bueno toda la tarde haciendo las pruebas y pues no quería dejar el video inconcluso porque el video anterior en teoría dure 20 minutos hablando solo así que les agradezco muchísimo y no sé si tienen alguna pregunta aunque no estoy muy familiarizado con donde debo ver bien las preguntas así que bueno obviamente trataré de hacer algunos dos o tres videos de haciendo un resumen de que como hice la configuración de los dos computadores que son videos que realmente me sirven mucho más a mi porque ya con la cabeza que tengo estoy seguro que en menos de un mes me olvidaré de la configuración así que procuraré hacer en esta semana unos dos o tres videos con el resumen de las configuraciones de las escenas de de OBS Studio la configuración del NDI tanto en el compact que es el compact CQ45 que está por acá como en el en el computador Hewlett Packard así que con esto ok el compact quedó en bueno así que con esto 20 minuticos terminamos este este directo muchísimas gracias y nos vemos en la próxima vamos a terminar con este que me gustó tanto ok see you later yes oh oh